La modificación a la Constitución, como él ha anunciado, ha condicionado a que no se toque el artículo 524. Yo pienso que eso es correcto. A pesar de que nosotros entendemos que todavía la Constitución del año 2010, considerada una de las constituciones más modernas y democráticas y generales de América Latina, no entiendo razón alguna por qué haya que modificar. Ahora bien, yo creo que el motivo fundamental que se pone como argumento es fortalecer la independencia del Ministerio Público. Esa Constitución, su artículo 170, declara la independencia del Ministerio Público. Y como todos ustedes han visto, el Ministerio Público ha dado un salto cualitativo hacia su independencia a partir de esa reforma constitucional y de la ley 133-11 que se dio en nuestra gestión como Procurador General de la República. Ya todos los fiscales acceden al Ministerio Público a través de conjuntos públicos de oposición, a través de la escuela del Ministerio Público. Eso lo dejamos nosotros instituidos. Ahora bien, ¿qué se pudiera hacer para fortalecer aún más esa independencia del Ministerio Público? Bueno, modificar la ley del Ministerio Público y que el Consejo Superior del Ministerio Público le envíe al Poder Ejecutivo una terna de fiscales de carrera para ser del Procurador General de la República. Ahí no se está inmiscuyendo la política, porque ya todos los fiscales están despolitizados y son de carrera. Y además darle un periodo determinado, que puede ser de cuatro años o de seis años. Entonces no hay que modificar la Constitución de la República para eso. ¿O sea que el argumento del gobierno en base a esa parte usted está opuesto a eso? Claro, porque se puede hacer mediante la ley, modificando la ley. No hay que tocar la Constitución de la República. E incluso lo que sí nosotros estamos de acuerdo, que hay una serie de medidas legislativas, de iniciativas legislativas que todavía están pendientes para conformar el bloque de constitucionalidad y darle vigor a nuestra Constitución, como está la ley de referéndum, la ley de ordenamiento territorial. En fin, hay como diez acciones legislativas que todavía no se han llevado a cabo, que debieran hacerse y que eso debiera ser parte de este acuerdo de este grande acuerdo.